Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del son Como yo nadie te canta una huaracha Como yo nadie te llena el corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del son Como yo nadie te canta una huaracha Como yo nadie te llena el corazón Oscar dice que yo canto Sabrosito De Ruiz me bautizó Fenomenal Celia dijo que yo tengo Yo soy un ciudadano universal Quizás dice que soy él Yo soy un ciudadano universal Yo soy un ciudadano universal Quizás dice que soy el ciudadano universal Quizás dice que soy el ciudadano universal Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del son Como yo nadie te canta una huaracha Como yo nadie te llena el corazón